¿Paseando por Mar del? Paseando. ¿En familia? En familia. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Cómo le está pasando? Muy lindo. ¿Cuándo llegó? Eh, el domingo. El domingo. Bueno, ¿y hasta cuándo se quedan? Eh, sábado. El sábado. Bueno, algunos días y por suerte, ayer un día maravilloso, ¿lo pudo disfrutar? Mucho, mucho, disfrutamos con los nenes, muy lindo. ¿Y qué dicen los chicos, les gusta la playa? Sí. ¿El mar? ¿Qué más te gusta? Eh, me gusta la vista. ¿Cómo? La vista. Ah, ¿te gusta la vista del mar y a vos? A mí me gusta también la vista del mar. ¿Y no te gusta meterte al mar o le tenés miedo? Yo me meto al mar. Ah, ¿te metés al mar con tabla o sin tabla? Eh, algunas veces con tabla y sin tabla. Sí, señora, ¿cómo le va? Espectacular, en Mar del Plata. ¿De dónde es? De Capital. ¿Cuándo llegó? Ayer. ¿Y está contenta? Estoy contenta, sí. Igual voy a decir, encontré la ciudad muy sucia, ¿eh? Así que hay que ponerse las pilas a limpiarla un poco más, ¿eh? Pero, por supuesto. ¿Qué es lo que disfruta? La playa y la noche. ¡Epa! ¡Apa! ¿Viste? Como la canción. La noche, la noche. Bueno, y la noche, ¿qué disfruta de la noche? Nada, ir a tomar algo. Es muy lindo los lugares que hay, ¿sí? Muy lindo. Y la playa, ¿qué pasa con la playa? ¿Hoy? Hoy, sí, hoy día de playa. Ayer, hoy. Así que, bueno. Ayer fue terrible. Tremenda. Así que, bueno, hay que disfrutarla y pasarla a ver. ¿Le gusta ir al mar? Sí, sí, mucho, mucho. La verdad que sí. ¿Y hasta cuándo se queda, me decías? Nos quedamos hasta el domingo. Bueno, pocos días, podría venir más. Después vuelvo. Ah. Ah. La esperamos, entonces. Bueno, que tengan buen año ustedes y a todos los marplatenses. ¿Cuándo llegó? Llegué el domingo al mediodía. Así que pudo disfrutar de la playa una vez alojada, disfrutar un poco de esta Mar del Plata. Sí, totalmente. Divina Mar del Plata. ¿Qué es lo que más le gusta de Mar del Plata? Bueno, primero la playa. Y segundo, los lugares para ir a cenar. Muy lindo. Los precios, excelente. ¿Qué programa se hace cuando uno viene a Mar del Plata? A ver. Bueno, salir a caminar. Salir a bailar. También, sí, salir a bailar, también. Comer en el puerto. Totalmente. Comer en el puerto. Bueno, caminar. Teatro. Cine todavía no fuimos, pero está ahí en los planes. Bueno, ¿siempre elige Mar del Plata? Casi siempre. Sí, casi siempre. ¿Le esperamos más adelante? Bueno, sí, claro. ¿Volverá en el resto del verano? Puede ser, sí, por ahí para carnavales. ¿Recomienda Mar del Plata? Sí, total, está hermoso. Vengan, vengan. Muy lindo Mar del Plata. Chicos, buen día. ¿De dónde son? De Alejandro Cor. Y vinieron a Mar del Plata por unos días. Sí, buenos días. Gracias a Dios venimos a compartir acá. ¿Por qué eligieron Mar del Plata? Y tenía, no sé, mi esposa eligió. No, porque a nosotros, yo tengo mi sindicato y bueno, decidimos porque estamos de Luna de Miel nosotros. ¡Epa! ¿Han venido de Luna de Miel a Mar del Plata? Me dan para hablar. ¿Contento? Sí, contento porque es la primera vez que salimos juntos y la verdad es una decisión que tomamos y dijimos, bueno, esta es la oportunidad para venir. ¿Y cuándo se casaron? En julio del año pasado, del 2021. El julio de 2021 no pudieron salir por el tema de la pandemia. No, 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 dieron por el tema que como estamos en pandemia, también vos te cansaste en pandemia. Y bueno, así que lo aprovechamos y pudimos, estos días nos dieron la oportunidad de poder salir. Bueno, así que de Luna de Miel a Mar del Plata, ¿y qué se hace? Bueno, no me cuenten intimidades. Nada, nada. ¿Qué se hace en Mar del Plata? Y pasear, conocer, tirando un poco al agua. Ya vinieron con un itinerario, se fijaron, a ver, vamos a ir al puerto, vamos a ir a tal lugar o llegaron acá al hotel y preguntaron, ¿a dónde vamos? Sí, preguntamos, ¿por qué es la primera vez? No conocemos nada. Vinimos y ayer, bueno, pasamos todo para allá y hoy nos toca para allá. Ah, van caminando por la costa de punta a punta. Sí, sí, fue así como usted dijo, ¿no? Llegamos y dijimos, ¿qué hacemos? Porque no conocemos, no es que vinimos con un itinerario ni nada, no planeamos. ¿Y qué les gustaría conocer de lo que les dijeron? Bueno, nos recomendaron que había un lugar de caracoles y eso, ¿no? No, pero no lo encontraron, porque este es el centro. Sí, este es el centro. Bien, hay muchos lugares, como el Museo Mar, puede ser el puerto, que seguramente todavía no han ido. Ah, no, no. Muchos lugares para recorrer. No, no he ido hasta allá, ¿no? Ya que estamos le vamos a preguntar, ¿dónde es el puerto? Ah, el puerto, usted se toma el colectivo que lo deja en la puerta. ¿Qué colectivo, Walter? El 62, ¿no? El 62, puede ser. Mire, el 62, si lo dejan en la puerta, puede ir al centro comercial y comer algo rico. Ah, bueno, dale, gracias. La verdad, muy linda, Mar de Plata. Mucha gente, no estamos acostumbrados a mucha gente, pero sí. Sí, sí. Muy lindo, muy hermoso, la verdad, muchas cosas. ¿Y la playa les gusta? Sí, la playa es muy linda. Lo que sí, muy salada, nunca conocimos que era así, es muy salada, pero sí. ¿Es agua de mar? Sí, sí, es salada. Yo me metí en la piscita más salada, para mí le echaron más sal, me parece. No, no, no.